La segunda parte de la historia muestra cómo el conflicto entre las familias mafiosas de Nueva York se vuelve aún más violento, especialmente después del intento de asesinato contra Vito Corleone. Michael, el hijo menor de Vito, inicialmente dudaba en involucrarse en los negocios familiares, pero cambia su postura cuando descubre la vulnerabilidad de su padre en el hospital. Protege a Vito al reorganizar la seguridad y enfrentarse al Capitán McCluskey, un policía corrupto que trabaja para Sollozzo, el narcotraficante. Michael propone una audaz estrategia para devolver a la familia Corleone a una posición de poder, asesinar a Sollozzo y a McCluskey. Pese a la oposición inicial, Michael obtiene la aprobación para el plan. En un restaurante, Michael dispara y mata a ambos con fría precisión, marcando su primer gran paso hacia el control de la familia. Después del doble asesinato, Michael huye a Sicilia para evitar las represalias. Y permite que las tensiones continúen en Nueva York. Sonny, el hermano mayor impulsivo y violento, toma el liderazgo temporal de los Corleone. Su enfoque agresivo provoca aún más violencia, intensificando la guerra con las otras familias. Mientras tanto, en Sicilia, Michael vive bajo protección en el pueblo de Corleone. Se enamora de Apollonia, una joven local, y se casa con ella, encontrando un breve respiro de la violencia. Pero la tragedia lo sigue incluso allí. Un traidor en su círculo cercano organiza un atentado que mata a Apollonia, dejando a Michael devastado. De vuelta a Nueva York, Sonny responde violentamente cuando descubre que su hermana Connie ha sido golpeada por su marido Carlo. Enfurecido, sale en busca de Carlo. Pero cae en una trampa tendida por los enemigos de los Corleone. Es emboscado en una caseta de peaje y brutalmente asesinado a tiros. Dejando a la familia Corleone conmocionada y sin un líder claro. Con la muerte de Sonny, Vito, todavía débil por el atentado, asume el mando temporal. Entiende que su único hijo con el temple necesario para liderar la familia es Michael. Pide su regreso de Sicilia para que asuma el control total. Michael, endurecido por la pérdida de Apollonia, regresa a Nueva York decidido a restaurar el poder de los Corleone y a vengar la muerte de su hermano. La segunda parte de la historia muestra cómo la muerte de Sonny deja a la familia vulnerable. Pero también destaca el implacable ascenso de Michael en la jerarquía familiar, preparando el escenario para el desenlace.